Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con las video-racciones de series en este caso y os traigo el trailer de Deadly Class, la serie de televisión que tiene los derechos sci-fi y que es una adaptación, como muchos de vosotros sabréis, de los cómics de Rick Remender, una de las obras magnas de Rick Remender y que vamos a tener como serie y la verdad es que esto promete muchísimo, ¿no? Porque para todos los que no sepáis de qué va esto, pues es básicamente una universidad para desadaptados que se le enseñan las artes mortales del asesinato, ¿no? Así que muy interesante, con esta propuesta vamos a ver el trailer y ojito, ojito, porque tras esta serie se encuentran ni más ni menos que los hermanos rusos. ¿De acuerdo? O sea que estamos hablando de que ojito con esta serie porque esto puede ser un auténtico bombazo, una serie la manga que tiene guardado sci-fi para este año. Vamos a ver el trailer, señores. 3, 2, 1, acción. 2, 2, 1, acción. No mucho Oh, muy buena cinematografía Guau, vamos a tener buenas esteratas El fuego dentro de ti Muy prometedor Muy prometedor Ojo con esta serie Que esta es de la que las matas callando Esta serie hay mucha gente que todavía no se ha enterado Que va a salir Y cuando salga esta va a ser una de las gordas Eso está garantizadísimo No solo porque el cómic es bastante bueno Sino por quien está detrás de esta serie O sea, esto desde luego va a ser la polla Pues nada chicos Dejadme en los comentarios que os ha parecido Conocíais el cómic Estás entusiasmados por ver la adaptación a la pequeña pantalla La teníais ya apuntadita Sabíais que iba a salir Dejadmelo en los comentarios Y nos vemos en una próxima vídeo Ración chavales Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!